Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a prepararnos un rico mojito blue y para ello vamos a necesitar 60 mililitros de ron blanco, 30 mililitros de jarabe de azúcar, 30 mililitros de curazao azul 30 mililitros de zumo o jugo de lima, 8 hojas de hierbabuena y una lata ya sea de Sprite o de Sevenat, como es mi caso así es que empecemos y bien, en un vaso mediano vamos a colocar las hojas de la hierbabuena esto por acá también los 30 mililitros del jarabe de azúcar los 30 mililitros del zumo de la lima y ahora pues con una cuchara la mezclamos para que se impregnen las hojitas de la hierbabuena las aplastamos un poquito sin romperlas listo wow, que rico que está esto le agregamos un poco de hielo picado los 60 mililitros del ron blanco vamos para allá y también los 30 mililitros del curacao azul vamos para allá ahí que vas mezclamos un poquito y le agregamos más hielo un poquito más Y ahora pues simplemente Completamos Con la semena Ahí aquí vas Y listo, ahora si A servir Y tenemos listo nuestro mojito blue Es un coctel muy fácil de preparar Y como una pintaza que no me hace Sinceramente Pero bueno, vamos a ponerlo un poquito más chulo Y como es un mojito pues No podría faltar su Ramita pues de hierbabuena Ahí y también le vamos a colocar Una rodajita de lima Así por este lado Que se vea chulito Así no se nos cae Y lo tenemos listo Ahora si Ahora si Que lo tenemos listo Y bien, espero que les guste Que lo prueben Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima